¡Suscríbete al canal! La primera, no miro mucho fútbol. La segunda, me gustan mucho los caballos. ¿Te gustaría tener algún día caballos algo? Sí, tengo. En Argentina tengo. ¿A ver qué tenemos? Mi abuelo ahí tiene un... acá no sé cómo le dicen, hay campo así. ¿Como rancho? ¿Algo así? ¿Como hacienda? Sí, sí, algo nuevo. No, no, rancho. Y tiene ahí unos caballos. Que cuando voy siempre para Argentina me instalo ahí 10 días. Que ahí no tenés wifi, no te andan los celulares, nada. Entonces es mi cable a tierra ese. ¿Te aprovechas para relajarte? Donde me relajo, me olvido de todo. Creo que es mi lugar en el mundo ese. Así que, nada, después... ¿Qué más? Bueno, para toda la gente que busquen vacaciones, ya saben que tienen que ir a Argentina y busquen una hacienda, ¿eh? Porque si no, no lo van a encontrar nunca. ¿La tercera no? La tercera... En las tardes saco pasear al perro todas las tardes porque me mira ahí por el vidrio del jardín. Cuando me levanto de la siesta, como deciéndome, sacame ya porque me tiene encerrado acá. ¿Y Nico qué le dice? ¿Ahorita voy ya? Sí, sí, ¿no? Y cuando agarro la correa ya empieza a saltar el vidrio. Hace un desastre que casi me tira todo. ¿Y quién tiene que limpiar, Nico? Mi novia. Ah, bueno. Gracias. Gracias, novia de Nico. Que ahorita les vamos a decir más adelante su nombre. Sí. Porque también hay otra cosa especial por ella. Sí, sí, mucho. Ok. ¿Y la cuarta cosa? La cuarta... Bueno, tomo mate todo el día casi. Todo el día tomando mate y mirando muchos programas de televisión así de Argentina, de juegos. Miro siempre eso a la tarde. Después... ¿Qué más? ¿Y la quinta qué es? O sea, ¿pero has participado antes en algún programa de juegos ya? ¿O nunca? No, no, nunca. No, no, los miro nada más porque me entretienen así. Sí, pero no he participado nunca. ¿Y la quinta? ¿Y la quinta? ¿Y la quinta qué puede ser? Nada, me gusta mucho... Ah, no me gusta viajar en avión. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Es verdad, ¿verdad? Es verdad, neta. ¿Y luego aparte? Regularmente los equipos de ascenso viajan siempre en autobús, pero San Luis siempre los manda en avión. Siempre en avión, siempre en avión y yo de una vez le dije a Poncho que creo que jugábamos en Cancún. Si me podía ir en camión y me dijo, estás loco, son como 24 horas. Así que nada, eso me da mucho miedo, no me gusta. Bueno, ya haremos una petición especial para que dejen ir a Nico en autobús, porque aunque se vaya una semana antes, pero que llegue. Sí, sí, yo no tengo problema. Oye, para irte a Argentina, ¿cómo te vas a regresar entonces? Ya le dije al doctor ahí, me dijo que me iba a dar dos pastillas para dormirme, así que ya tenemos ahí todo organizado. Ya está solucionado. Ya está solucionado, me va a dar dos pastillas, así que eso me va a ayudar para despertarme directamente allá. Ya le vamos a agradecer al doctor también entonces. Sí, también a todos. Oye Nico, cuéntanos otro poquito, ¿cuál es tu comida favorita en Argentina y la mexicana? ¿Te gusta la comida mexicana? Sí, me gusta mucho la comida mexicana, el picante también le he hecho. Sí, 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 me gustan los tacos, las quesadillas, me gustan, he probado las enchiladas potosinas. ¿Sí? También, sí, sí. Bueno, creo que Nico ya es un mexicano. Yo soy un mexicano, un potosino. Sí, ya. Nada, y después en Argentina me gusta mucho la milanesa de pollo napolitana con puré y el asado. ¿Sabes cocinar? Sí, 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 sí. Bueno, ya sabemos a dónde vamos a llegar. Sí, sí. A la casa de Nico. Sí, sí, sí. Fíjense lo que le voy a decir y la sonrisa que va a hacer Nico. ¿Qué significa tu festejo, Nico? No. A ver, ¿cómo es? ¿Así? No, ahí. ¿Así? Claro, una A, una A. Ajá, y a ver, y dile a la gente qué significa. No, es por el nombre de mi novia que se llama Antonella. Pero denle su sonrisita que hace cuando dice Antonella. Sí, nada, porque es una forma de agradecimiento a la que me acompaña siempre. Se banca todas las cosas por estar acá, lejos de la familia. Y nada, es una forma de agradecerle a ella por todo lo que hace por mí. Bueno, y aparte de la, ya vimos otro festejo. Sí. Y a Nico se puso un balón aquí. Claro, el balón. ¿Para ser papá? Voy a hacer una bendición muy grande que me llegó este año. Así que nada, disfrutando a full y esperando que llegue ese tan ansiado niño, que va a ser niño. ¿Va a ser niño? Sí. ¿Y ya tiene nombre? Sí, estamos ahí todavía eligiendo. Pero ya dentro de poquito ya. Ah, bueno. Ya lo vamos a saber. Ya lo vamos a saber cómo se va a llamar. Sí, sí. Oye, Nico, ¿qué pasa por tu mente cuando se acaba el partido y San Luis es campeón? ¿Del que fue el anterior? Ah, el anterior, ajá, contra Dorados. No, no lo podía creer. Fue algo inexplicable porque por todo lo que habíamos luchado, todo el grupo, para que se diera esto y en un momento se nos había hecho medio difícil y nunca bajamos los brazos. Por eso se disfrutó muchísimo más. ¿Tú como argentino tienes un sabor especial que haya sido Diego Maradona en el triunfo? Eh, no, no, quizá fue más por lo mediático, pero para mí no, o sea, no tenía, porque yo a Maradona, digamos, no lo vi jugar y eso, ¿viste? Pero obviamente que trajo mucha repercusión que venga la Liga de Ascenso por lo que fue en su momento Diego y por lo que significa para Argentina y para el mundo. Y bueno, yo creo que tú fuiste un centro de atención en Argentina como parte de San Luis, ¿no? Porque como Diego, que es un personaje tan mediático, llevó todos los reflectores a Argentina también. Claro, eso, eso también porque lo pasaron allá en Argentina, prácticamente lo resumen en todos lados y eso hizo conocer también mucho más al Atlético de San Luis, que la gente argentina sepa lo que es este club también y nada, eso creo que sirvió, sirvió mucho. Pico, y pasando un poquito al tema personal, el ser campeón de goleo, ¿cómo te hace sentir a ti? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo disfrutas? ¿Cómo tomas esa responsabilidad en la cancha? No, eh, trato de no pensarlo, de jugar para el equipo, ¿no? De, no soy un jugador que sea egoísta, siempre salgo a dar todo por el equipo y siempre cuando me preguntan digo que es todo gracias a mi compañero porque son ellos los que me dan los pases ahí al lado del arco porque si ellos no me la dieran ahí al lado del arco para hacer los goles, yo no sé si haría tantos goles y nada, siempre agradecimiento a ellos. Nico, muchas gracias por haber estado con nosotros, algo que le quieras decir a la visión de San Luis que te adora, que ya vimos y cuando sales de cambio, bueno, ya es una locura tremenda y tú ya disfrutas también ese amor, levantando los brazos, reviviendo todo este cariño. Sí, no, me hace, me hace negrizar la piel cada vez que siento esa ovación y como dije, estoy muy agradecido a ellos, espero poder seguir dándole mucha más alegría y nada, que sigan alentando ahí a todo el equipo como lo hacen todos los fines de semana y no queda duda que somos la mejor afición de la liga de ascenso, así que nada, muchísimas gracias y les mando un saludo muy grande. Nico, ahora si es bicampeón de goleo en México, ¿qué sentimiento te provoca, cómo te sientes, cómo lo vives? Sí, no, la verdad que muy feliz, muy contento porque, bueno, pude conseguir nuevamente el título de goleo que para un delantero siempre es importante, pero bueno, lo más importante es que el grupo, el grupo es el que me ayuda siempre y estoy muy agradecido a todos mis compañeros y al cuerpo técnico por darme la confianza para yo poder soltarme más. Nico, ¿cómo es la sensación que pasa dentro de un jugador de fútbol cuando ves un balón entrar a una portería quieta? ¿Cómo lo vives ese momento dentro de ti? No, ese es el momento más lindo para un jugador porque es lo que trabaja y siempre lucha para hacer goles, que es lo que te hace ganar partidos, que te hace agarrar confianza y nada, es algo inexplicable que siempre lucho por poder conseguir más y siempre superándome. Nico, ¿tú como extranjero cómo te sientes? Porque ahora en el fútbol mexicano hay muchos jugadores de fuera, pero no todos logran consolidarse como tú lo has hecho. No, sí, al principio me costó un poco cuando llegué, pero bueno, pude adaptarme lo más rápido posible y nada, sigo trabajando duro para seguir adaptándome aquí al equipo, así que nada, estoy muy contento donde estoy y espero poder seguir por más. Y claro, y toda la afición quiere que hagas muchas veces esto. Sí, ojalá que vengan muchas más, así que nada, voy a seguir trabajando muy duro para poder conseguirlo. ¿Y a quién te lo dedicas el bicampeonato? Se lo dedico a mi familia, a mi novia Antonella y a mi hijo que viene en camino. ¿Y cómo se va a llamar el novio? Victorio Benjamín Ibañez, un potosino. Ah, qué bonito, allá ven, va a ser potosino, eso sí es buena noticia. Sí, sí, muy buena, así que nada, ojalá que crezca acá y que juegue en San Luis. Sí, claro, y que ese bebé siga trayendo muchos goles, ¿no? Sí, ojalá, Dios quiera que sí. Ah, felicidades, Nico. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.